Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vais a aprender cómo configurar el auto order y además cómo hacer los pedidos de manera manual. Lo primero para ver los pedidos que ya nos han hecho vamos a ir desde el dashboard a nuestros pedidos. Una vez que ya hemos iniciado sesión tenemos varias opciones de nuevo para entrar aquí. En pending orders podemos entrar y ir directamente o aquí en la pestaña de orders de pedidos. Vamos a entrar directamente desde el menú lateral. Cuando cliquéis lo primero que veréis será esta pantalla. Esta pantalla que es muy similar a la de los artículos activos pero con una particularidad. Esta es sólo de los artículos que nos han comprado. Así que aquí vamos a ver desde la dirección del pedido, vemos también el precio, el precio de venta, las tasas, si por cualquier cosa estamos pagando tasas, el estado en el que lo hemos vendido, el tracking, tenemos por aquí también notas para el comprador, la cuenta en la que nos lo han comprado y bueno vamos a tener en fin todas las opciones de editar el pedido. Aquí vamos a tener la compra, ¿vale? El ID de la compra. Vamos a tener arriba nuestro artículo, el número de anuncio y abajo lo que vamos a tener es el identificador de la compra. Vamos a tener el número de pedido, ¿vale? Esto es, fijaos, cuando compráis en Amazon o compráis en eBay, cuando compráis en Aliexpress, os da un número de orden, ¿vale? Este número de orden, cuando le dais aquí, vamos a ver, aquí, vamos a cambiarle el status a este y le vamos a decir que está pedido, ¿vale? Os pregunta el número de orden. ¿Por qué? Porque una vez que habéis metido el número de orden, directamente con eso vais a poder redirigir a vuestra cuenta de Amazon o de Aliexpress o de donde sea y os va a abrir ese pedido concretamente, ¿vale? Es un acceso rápido que os crea que además va a servir para muchas más cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenéis la foto del artículo, el ítem de referencia, tenéis el producto de referencia, en este caso uno es de Amazon y otro es de Aliexpress, así que en este es el Async y en el otro es el número de referencia de Aliexpress que no tiene nombre como tal el código. Precio de venta, precio de compra, la tasa, beneficio neto, nombre, usuario, cantidad que nos han comprado y la fecha. Aquí a la derecha lo que vais a ver es directamente el estado del pedido, ¿vale? Este estado del pedido lo que nos permite es que desde aquí podamos modificar el estado en el que se encuentra, ¿vale? Cuando viene un pedido lo primero que entra es en estado standby, ¿vale? Los vais a encontrar todos así. Entonces cuando el pedido nosotros lo hemos comprado lo que tendremos que hacer es marcarlo como orden y cuando el pedido se ha enviado le damos a change y el pedido ya nos sale como orden. Cuando el pedido se haya enviado le damos a que el pedido esté enviado. Podemos meter aquí el número de seguimiento y el carrier y directamente nos lo va a adjuntar, lo va a adjuntar al artículo, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar vacío. Pero bueno, como este artículo ya lo hemos borrado en nuestra tienda, pues no me deja actualizarlo. Completed es cuando el producto ya ha llegado, ha sido entregado y ha hecho todo. Standby era el de antes y cancelado, pues es el estado del pedido como si nos lo hubiesen cancelado y entonces ya directamente nos lo deja aquí. ¿Para qué sirve esto? Para tener una visual de una manera rápida de cómo están los pedidos y cómo hemos ido avanzando en esta cuenta, ¿vale? Ahora vamos a mezclar lo que os estaba diciendo. Esta parte del status con el source order ID, ¿vale? ¿Para qué sirve? Es bastante sencillo de usar, pero esto nos ahorra una cantidad de trabajo gigante, ¿vale? Si os fijáis, aquí han añadido el número de orden. Cuando clicamos aquí directamente nos abre Amazon y nos dice que nos logueemos. No nos vamos a loguear porque en este caso no tenemos la... no es la cuenta. Pero si nos logueásemos con nuestra cuenta, lo que haría directamente sería abrirnos ese número de orden, ¿vale? Esto lo que sirve es para que junto con el auto order, cuando le demos acceso a nuestra cuenta de correo, la confirmación del pedido va a llegar a nuestro email y nos va a llegar con este número de orden, ¿vale? Entonces, el software va a poder reconocer ese email y va a poder actualizar el estado él solo. Nosotros lo único que vamos a tener que hacer es marcarlo como pedido para que cuando llegue el email de la confirmación del envío con el número de seguimiento, él solo automáticamente lo marcará como enviado y adjuntará el número de seguimiento. Cuando haya sido entregado, nos volverán a mandar otro email de confirmación, en el caso de Amazon, en el que nos está diciendo oye, el producto ya ha sido entregado. Entonces, con ese email, como le hemos puesto el número de pedido, lo va a reconocer y va a actualizar el estado automáticamente a Completed. Esto está muy bien cuando empezamos a tener una cantidad de pedidos bastante alta. ¿Por qué? Porque nos ahorra mucho trabajo a la hora de tener que estar controlando qué se ha enviado y qué no. Y nosotros lo que tendremos que hacer es ir directamente a los que hay incidencias porque el resto del proceso ya está automatizado, ¿vale? El panel es así de sencillo. Para comprar en Amazon, lo único que tenéis que hacer es, le dais al producto de referencia y ya se os va a abrir la cuenta de Amazon y ahí podréis comprar el producto. Si es el caso de Aliexpress, ocurre exactamente lo mismo. Le vais a dar, este es de Van Gogh, pues le vais a dar al producto y os va a redireccionar automáticamente, ¿vale? Bueno, ahora, una vez que hemos hecho la compra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tenemos que facilitar la dirección del cliente. Entonces, el primer consejo es que instaléis el plugin de Autodesk. Vais a Google Chrome y ponéis Plugin Autodesk o Autodesk Helper. Con eso, instaláis el plugin y ya directamente, cuando entréis en Amazon, os aparecerán unos campos para pegar la dirección directamente, para pegarla de golpe. ¿Por qué viene esto? Pues fijaos, yo que tengo el plugin instalado, cuando le doy aquí a editar el pedido, me vienen tres opciones. La primera de ellas es copiar la dirección directamente sin el teléfono. Bueno, copiarla con el teléfono y copiarlas como Hipshipper, que esto es para pedido solo en Estados Unidos. Si le damos a copiar sin teléfono, nos copia todos los campos y cuando vayamos a Amazon o AliExpress, si le damos en la extensión, nos aparecerá un botón similar, pero que ponga pegar, le damos a pegar, nos rellena todo. Esto también nos ahorra mucho trabajo cuando lo hacemos de manera manual, ¿vale? Entonces, ahora que hemos visto todo, lo que vamos a configurar es el auto-order, el order processor. Entonces, para ello vamos al apartado de monitores y vamos a tener aquí cuatro opciones. El monitor de productos, el monitor de pedidos, el monitor de beneficio y el monitor de pedidos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es configurarlo con nuestra cuenta de Amazon o con nuestra cuenta de AliExpress, ¿vale? Ahora está disponible para usar en las dos. Por un lado tenemos las opciones de compra, por otro lado las confirmaciones por email y por otro lado tenemos el procesador de pedidos. Son tres cosas completamente distintas. Y aquí abajo tenemos los usuarios de cashback, que esto es que si tenemos un usuario de cashback nos va a pasar por la plataforma y como ya sabréis el cashback es cada vez que compramos a través suya nos devuelven un porcentaje de dinero. Pues esto es lo que va a hacer. Entonces, lo vamos a ir configurando por cachos. Lo primero que hay que configurar es la cuenta de compra. Para añadir una cuenta de Amazon lo que tenéis que hacer es darle a Ad Purchase Account y directamente vais a añadir aquí los campos correspondientes a vuestra cuenta. En el email usaréis el email de vuestra cuenta con el que os logueáis, la contraseña con la que iniciáis sesión. El supplier vais a elegir en qué país queréis que sea esta cuenta. Si vendéis en diferentes países tenéis que crear una cuenta por país. Esto es importante. El nombre completo de la cuenta. Esto lo preguntan porque en la dirección de facturación muchas veces hacen preguntas de seguridad cuando inicias desde un software de este estilo. Entonces, le tenemos que dar el nombre completo de nuestra cuenta, el nombre con el que vamos a recibir las facturas. Por otro lado, el zip code, que es el código postal y el número de teléfono que tenemos registrado en la cuenta porque lo van a usar como preguntas de seguridad y el software va a responder automáticamente. Rellenamos todos los campos y una vez que le hayamos dado a rellenar todos los campos, lo podemos activar para que compre los pedidos solo clicando esta opción. Si lo des clicamos, no comprará los pedidos solo, no será para el auto order y si lo clicamos para el auto order, pues sí que en este caso vamos a poder usarlo. Vale, nosotros lo vamos a dejar guardado. Si me dais un segundo, voy a ir creando un usuario. Vale, ahora que ya hemos creado el usuario, lo siguiente que nos pide es acceso al email que nosotros le hemos dado. ¿Por qué? Porque esa cuenta de Amazon, al comprar con ella, lo que recibimos en el email es las confirmaciones de los pedidos. Estas confirmaciones de los pedidos es justamente de lo que os hablaba antes. Viene el número de orden, el número de pedido y además nos van a ir actualizando el estado. Nos van a decir, el pedido ya se ha enviado, el pedido está confirmado, el pedido se ha entregado. Nos van a ir diciendo todas estas opciones. Vale, entonces tendremos que darle acceso a nuestra cuenta de Google en este caso. Vale, yo ya le he dado acceso, la podéis ver aquí abajo. Entonces, cuando a mí me lleguen las confirmaciones de los pedidos, automáticamente el software desde mi email leerá las confirmaciones de pedido. Como consejo, usad un email exclusivo para esto porque estáis dando acceso al software y entonces si le dais acceso y también lo usáis como email personal, tendrá acceso a vuestros emails personales. Entonces, crearos una cuenta exclusiva para esto, crearos una cuenta para Amazon o cambiar el email y ya está. Le dais acceso al Gmail y todo bien. Vale, ya tenemos aquí la cuenta creada. Ahora lo que vamos a hacer es añadir una tarjeta de crédito. Si queremos que nos lo compre solo, lo que tendremos que hacer es añadir una tarjeta de crédito. Por ejemplo, si no queremos que nos lo compre solo, solo tendremos que poner los cuatro dígitos que los usarán como confirmación para loguearse. Vale, en cambio, si queremos que lo compre solo, tendremos que clicar aquí y entonces nos pedirá el número completo de la tarjeta. ¿Por qué? Os habréis fijado que cuando llegáis al checkout en Amazon, si es una dirección distinta o una dirección que no está dentro de vuestra cuenta de eBay, os pide confirmar la tarjeta completa. Bueno, pues este es el motivo de que os pidan la tarjeta completa. Es completamente seguro. Podéis meter la tarjeta sin ningún tipo de problemas. Ahora que ya tenemos la cuenta creada y que tenemos también el email creado, lo que hay que hacer es configurar el procesador de pedidos. Para eso vais a ir al lapicero de aquí abajo, de la izquierda, y entonces os va a dejar directamente editar todas las opciones. ¿Vale? ¿Qué queréis que os compren los pedidos solos? Tenéis que marcar auto-order. Si por el contrario no queréis que compre los pedidos, desclicáis esta opción. ¿Vale? Esta opción principalmente es para que cuando entre un nuevo pedido, os compre el producto solo. Si esta opción la tenéis desclicada, cuando vayáis, vamos a cambiar otra vez de pestaña, cuando vayáis a los pedidos, vamos a ir aquí, a los pedidos. Cuando vayáis a esta pestaña, aquí veis que aparece el cargo de la compra. Ahora, si le clicamos, o sea, si tenemos desactivada la opción de auto-order y queremos que el pedido se compre solo y tenemos todo bien configurado, con darle a Order Now, aquí a este botón verde, el pedido, ¿veis? Cambia de estado y te dice que va a intentar comprarlo. Lo va a comprar solo con tu cuenta, con la configuración que le has dado. Si está todo bien configurado, lo podrá comprar y tendrás una confirmación dentro de un rato. Veis que aquí hay, a cambiar el estado, a Order In Process. Vale, pues ya está. Por el contrario, si queréis que cada vez que entre un pedido nuevo se compre solo, tenéis que marcar esta opción. Con Bundle Order, lo que hace es que si tenemos los productos con add-on, bueno, hemos configurado que podemos subir productos de add-on, ítem de Amazon, pues lo que hace es agruparnoslos y comprarlos de golpe. Esta opción, a partir de ahora, ya no estará activada. Así es, dejadla desactivada porque el Order Processor no va a funcionar más con esto. Esto sería si los pedidos de Aliexpress también queremos que nos los compre. Esta opción está en beta, funciona bastante bien. Si queréis que os compre los de Aliexpress, solo tenéis que chequearlo. Podéis seleccionar que os compre los pedidos Prime y los pedidos que no sean Prime, que vosotros seáis quien lo hagáis manualmente. Si queréis diferenciarlo, marcad esta opción. Si no queréis diferenciarlo, desplicadla. Hipshipper es para pedidos de Estados Unidos. Esto es, Bluker Express, cuando llega la confirmación de la compra de Amazon a nuestro email, le llega el número de seguimiento y el número de seguimiento lo sube a eBay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el número de seguimiento que llega no es válido porque es un número de seguimiento de Amazon que no nos sirve para nada. Entonces, Bluker Express es una empresa de transportes que convierte los números de seguimiento de Amazon en números de seguimiento normales, ¿vale? En números de seguimiento que el soporte de eBay sí que puede trackear y que son válidos. Entonces, si queréis que os reemplace todos los números de seguimiento, tenéis que marcar esta opción. Tenéis que tener claro que cada vez que sustituyan un número de seguimiento va a costarte 0,33 créditos del autoorder, del order proceso. Aquí ya es en cada uno. Yo esta opción recomiendo tenerla porque os va a quitar muchos problemas en el futuro porque al final los números de seguimiento de Amazon no son trackeables y si tenéis cualquier problema con el producto o os abren un caso, es un caso que habéis perdido, con total garantía. Aquí tenéis una pequeña selección de los productos que quieres que te compre. Por ejemplo, si es un producto muy caro y no quieres que lo procese solo, pues puedes ponerle el máximo por el que va a comprar el order proceso solo y entonces te va a comprar los pedidos hasta el precio que tú le digas. El resto lo tendrás que hacer manualmente. Y esto es si permites que el pedido tenga pérdidas porque por lo que sea se ha actualizado el precio en Amazon y ha cuadrado justo entre sincronización y sincronización de tu software de Autodesk, pues puede que esté perdiendo dinero. Entonces, si quieres que lo compre automáticamente o, por ejemplo, si no quieres que compre nada que tenga pérdida, pues lo dejas así y entonces te saltará un aviso para que lo hagas tú manualmente y podrás buscar una opción alternativa o lo que quieras. En cuanto a las confirmaciones de los pedidos, si tenéis bien configurado el email, como os llegarán las notificaciones al email, aquí tenéis la opción de que el software vaya actualizando el estado automáticamente. Si vosotros le dais a que el pedido está pedido, está como order, podéis marcar esta opción. Si dejáis la primera opción, según lo marquéis como comprado, os va a actualizar el estado y va a ponerlo como enviado. En cambio, si lo dejáis como after tracking updated, quiere decir que nosotros compramos el pedido y cuando llega el número de seguimiento a nuestro email, con la confirmación, el software automáticamente coge el número de seguimiento, se mete en el pedido que sea y le actualiza el estado y lo pone como pedido enviado y además le añade el número de seguimiento. Podéis elegir la opción que queráis. Si elegís esta opción después del número de seguimiento actualizado, debéis tener cuidado porque habrá pedidos que aunque lleguen en tres días, el número de seguimiento no llega hasta el día anterior de ser expedido. Entonces, si tenéis el tiempo de procesamiento mucho más corto, debéis tener esto en cuenta para no tener errores. Por otro lado, tenéis el mensaje de regalo. Este mensaje de regalo es el que va a poner cuando esté comprando los pedidos por vosotros. Si le dais a que sea un mensaje de gracias por comprarnos, pues gracias por comprarnos. Si podéis personalizar el mensaje, aquí podéis escribir lo que queráis y ya está. Ahora que ya tenemos esto, vamos a pasar a la parte de mensajes. Podemos automatizar los mensajes que se le mandan al comprador cada vez que nos compra en nuestra tienda. El primero de ellos, el feedback que le va a poner al usuario, que le va a valorar automáticamente, podemos decirle que gracias por nuestra compra. Cuando el usuario nos compre, lo que hace es mandarle el feedback, un voto positivo y ya está. Tenemos aquí los tres tipos de mensajes. El mensaje de gracias por tu pedido, que se envía justamente después del pago. Podemos modificarlo aquí si queremos que salgan las diferentes opciones. Por ejemplo, quiero que sea querido, solo quiero el comprador. Pues first name, ¿vale? Si queréis que en cambio sea el nombre completo, pues full name. Si decís aquí gracias por comprarnos el artículo, si le dais aquí, os va a salir el título del ítem. Y luego, por otro lado, si le dais aquí, os va a salir la URL del feedback para que directamente pueda votaros. Una vez que habéis configurado ese, pasáis al siguiente, que es una vez que habéis actualizado el número de seguimiento, el software le manda automáticamente un mensaje por defecto del número de seguimiento. Tracking number y las opciones que veis aquí. Si queréis que le diga también quién es la compañía de transporte, que le recuerde lo del feedback, pues tenéis todas las opciones. Y aquí el mensaje de gracias es después de haber entregado el producto y cuando ya han pasado cinco o seis días de la compra, que tenemos casi total garantía de que el producto se ha entregado, o del tiempo que queramos, ¿vale? Lo podemos modificar eso aquí. Si queremos que se envíe cada nueve días, cada siete días, cada el tiempo que queramos, pues le podemos redactar un mensaje dándole las gracias por la confianza y pidiéndole el voto, mandándole la URL del feedback. Le podemos mandar dos mensajes. El primero de ellos, al tiempo que estimamos, por ejemplo, vamos a mandar este mensaje de gracias con el voto siete días después de que nos hiciese el pedido. Y si fuese para envíos internacionales, como puede ser de China, de Aliexpress, de enviarlo desde Alemania o desde España a Reino Unido, pues lo queremos enviar doce días después, ¿vale? Doce días después de la compra. Exactamente igual le daríais a guardar cambios y se aplicaría todo, ¿vale? Podemos activar las notificaciones por email, por ejemplo, cuando haya comprado algo solo o cuando haya actualizado el número de seguimiento o si un pedido falla, que directamente nos notifique al email para que nosotros podamos llevar un control y que estemos pendientes de lo que pasa en nuestra tienda en cada momento. Pues solo tenemos que checar las opciones, meter el email y nos van a notificar cada vez que ocurra algo en nuestra tienda. Si queréis hacerlo, le dais a guardar cambios y ya estaría prácticamente todo. Lo único que faltaría sería, para los que compráis en Estados Unidos, el Cashback User, que es, en este caso, solo está integrado Bifrugal, que es una página de Cashback con vuestro nombre de usuario, que si es el correo, el correo, o si es el usuario, el usuario, y la contraseña, directamente ya se encarga del software de entrar a la página de Cashback y comprar el pedido con Cashback. Así que esto es todo por el procesamiento de pedidos, por los pedidos en general. Así que nada, con esto, si tenéis cualquier duda, dejad un comentario en el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.